Querido Señor, yo sé que tú me amas porque moriste por mí en la cruz, sé que nada quieres de mí, excepto lo mejor para la eternidad, por tanto confío en tu sabiduría y bondad. Y te ruego que me concedas lo que te pido si esa es tu divina voluntad, acepto cualquier cosa que decidas, todo lo dejo a tu divina en bondad y amante cuidado, tú eres mi Dios. Padre, tú eres amor y vida, a través de tu Hijo Jesucristo, nacido de una mujer y por el Espíritu Santo, fuente de caridad divina. Concede que toda mi familia en la tierra, en cada generación sucesiva, un verdadero santuario de vida y amor. Otorgamos que tu gracia guíe los pensamientos y acciones de esposos y esposas para el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Concede que los jóvenes se encuentren en la familia firme apoyo para su dignidad humana y para crecer en la verdad y en el amor. Concede que el amor, fortalecido en la gracia del sacramento del matrimonio, sea más poderoso que todas las flaquezas y pruebas que pueda sufrir una familia. Por la intersección de la Sagrada Familia de Nazaret, concede que la iglesia pueda llevar a cabo de formar fructífera su misión mundial en la familia y por la familia. Por Cristo nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida por los siglos de los siglos. Amén. Oración de los ancianos Que el Señor me mantenga siempre joven, para mayor gloria de Dios. La ancianidad viene de Él, la ancianidad conduce a Él. La ancianidad me tocará, solo en lo que Él quiera. Ser joven es tener esperanzas, energías y poder sonreír. Y ver con claridad. Haz que yo acepte la muerte bajo cualquier forma que venga en Cristo, es decir, dentro del proceso del desarrollo de la vida. Una sonrisa, interna o externa, significa enfrentar con dulzura y suavidad todo lo que me suceda. Jesús, haz que pueda servirte, glorificarte y dar testimonio de Ti, hasta el final de mis días, y sobre todo por mi propia muerte. Señor Jesús, a Ti encomiendo el cuidado de mis últimos años y mi muerte. No permitas que ellos perjudiquen o dañen la labor que he soñado llevar a cabo por Ti. También te quiero pedir por cada uno de mis familiares, aquellos que siguen con vida, y por los que no también, por el eterno descanso de sus almas, y para la salvación de todas las almas de mi familia, de las generaciones pasadas, presentes y futuros. Y te pido con mucha fe, que nunca abandones a mi familia, para que podamos ser felices en Tu amor, y que nada ni nadie la pueda separar. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Ven a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, y bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ten fe en el Señor Jesús, y te salvarás tú y tu casa. Si alguno dice, amo a Dios, y aborreza a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Guarda, hijo mío, el mandato de Tu Padre, y no despreciéis la lección de Tu Madre. Honra a Tu Padre y a Tu Madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra, que Yahvé, Tu Dios, te va a dar. Y después de haber escuchado estos hermosos versículos, te agradezco, Señor Jesús, por tener todas tus gracias sobre mi familia y sobre mí. Y te amo sobre todas las cosas, y te pido que me des Tu bendición hoy y siempre, y nunca me dejes solo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.